Emprender, por un lado, es tomar riesgo y tratar de cambiar el status quo y las cosas como están hoy en día. Es como mi forma de expresarme y cambiar las cosas que me importan. Andrés y yo nos conocimos trabajando en Bostu, yo era el CEO, manejaba todas las operaciones y finanzas y después era el CEO, o sea que manejaba la operación completa. Y Andrés era el director de tecnología donde llegamos a tener casi 200 desarrolladores. Y la verdad que nos complementamos muy bien cuando las cosas se pusieron más difíciles en Bostu y tuvimos que reestructurar, es donde realmente nos llegamos a conocer mejor y saber que queríamos trabajar juntos. Después de haber experimentado con juegos, nos dimos cuenta de que queríamos hacer algo que tenga un impacto más grande a nivel social y a nivel vida de personas y que resuelva un problema real. La idea surgió un poquito de necesidad personal, estaba muy frustrado con la experiencia que estaba teniendo tratando de conseguir gente de confianza para arreglar cosas básicas de la casa en la que se estaba mudando. Y decía, ¿por qué no puede ser más fácil? ¿Por qué no puedo tener una app donde, diga, necesito un plomero a las 9 de la mañana y venga alguien de confianza? Y dijimos, vamos a hacer una app muy pensada hacia consumidores finales. Con Iguanafix queremos revolucionar la forma en la que se contratan servicios. Empezamos con servicios para la casa, ahora nos estamos moviendo para servicios para autos y yo creo que nos vamos a ir expandiendo a más categorías. Queremos que sea súper fácil contratar cualquier servicio que necesites, que te haga tu vida más fácil. Y de la misma forma queremos hacer más fácil la vida de las personas que trabajan en el área de servicios y ayudarlos a ser más independientes y a poder ganar más plata y crecer su pequeño negocio. Creo que el éxito es muy personal. ¿Cómo lo definís? Para mí es sentirte con ganas de hacer lo que ya estás haciendo. Es lo más cercano que podés estar al éxito. Un emprendedor, de alguna forma, es un poquito como un artista también. Estás tratando de expresarte con la empresa que estás creando y la cultura que querés crear alrededor de esa empresa y las cosas que querés mejorar o cambiar. Una de las cosas que más me divierte emprender es tomar el riesgo de empezar algo nuevo y transformar esa idea que tenías en una empresa de verdad. Creo que en un emprendimiento es importante que la gente que está trabajando en el equipo también se sienta emprendedora y también se sienta parte del proyecto que estás armando. Un poco transmitir esa visión de lo que querés lograr y que otra gente se emocione y la tome como propia.